Los conductores que transitan diariamente por la carrera 70 con calle 16 al sur de Cali enfrentan un panorama de congestión vehicular debido a la inoperancia de los semáforos inteligentes. Los cuatro dispositivos ubicados en ambos sentidos de la vía permanecen fuera de servicio la mayor parte del tiempo. Este semáforo desafortunadamente vive más dañado que bueno, y no solamente este, el de allá, el de la esquina de allá también. Esos semáforos son un chiste, como vieron por ahí, son inteliburros, semáforos no sirvieron para nada. De 2 a 6, 7 de la noche hay una tranca que no hay. ¿Quién? Una hora, dos horas de tranca. Esos semáforos los pusieron y están iguales que los viejos. En este momento, mira, hay un guardia regulando ahí porque los semáforos están apagados. Entonces quedamos en las mismas. El único inteligente fueron los que hicieron el invento de eso porque ya echaron la plata al bolsillo y hasta ahora no se ve nada. Este semáforo lleva por lo menos yo creo que más de 8 días o 15 días creo que malo. Siempre hay un guardia aquí en las mañanas, pero en las noches no hay nadie. Hay muchos en todo Cali que esos semáforos inteligentes no sirven. Están ahí puestos de adorno y estamos llevados en movilidad. Para el único inteligente que sirven es porque descansan cada 8 días los semáforos, pero muy malo. O sea, una inversión que le perdió a la ciudad de Cali. La personería de Cali abrió indagación preliminar debido a la interrupción del servicio y el incumplimiento contractual. Se investiga la inversión de 34.000 millones de pesos en esta instalación que, en lugar de mejorar, ha perjudicado la movilidad en la ciudad.